Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial que ocurre con Ondutel la empresa hondureña de telecomunicaciones de Honduras Mucha atención Ondutel podría declararse insolvente en los próximos días debido a pérdidas millonarias Solo en lo que va de este año han perdido más de 60 millones de lempira y ni siquiera se les ha podido pagar a los empleados Esto lo confirma el presidente de ese sindicato Orlando Mejía La verdad que sí, hemos venido todo el tiempo diciendo que a Ondutel hay que tomar las decisiones necesarias Ya en este año entró ya con 60 millones de pérdidas Tenemos un desfase de 20 millones en los ingresos Ya Ondutel no puede cumplir con sus compromisos mensuales Incluso ni el aguinaldo se ha podido pagar a los trabajadores Lo cual hemos hablado ya con la ministra de finanzas Ella está comprometida a reunirse la próxima semana el día miércoles Donde va a conocer el plan de rescate Que debe ser el camino a seguir en Ondutel Y que se haga una conferencia de prensa Cuál es la situación actual de la empresa Cuál es el futuro Y qué acciones a tomar para estabilizar sus finanzas La verdad es que preocupa Porque Ondutel todavía tiene más de 270 mil líneas conectadas De igual manera está trasladando impuestos al gobierno Para poder contribuir al bienestar del país Y de hecho pues el que una empresa del estado Una empresa del pueblo Tenga problemas en sus finanzas Ya para nosotros como trabajadores es preocupante Y no es por culpa de nosotros Nosotros hemos estado denunciando a diario Por todos los gobiernos Que hay que tomar las decisiones Si no se toman las decisiones Prácticamente Ondutel en un corto plazo O la declaran en quiebra O la declaran insolvente Si la administración no informa Cómo está la situación Prácticamente nosotros exigiremos En las calles donde sea Que se recupere este país Y mucha atención Hoy hubo reunión de emergencia Por parte del sindicato de Ondutel Y mucha atención A las resoluciones que se llegaron Seguirán con plan de acción Para tratar de recuperar la empresa Para presionar sobre reajuste salarial Que hace aproximadamente siete años No se le aumenta a los empleados También el sindicato tomó la decisión De presionar y tomar medidas Urgentes para el pago del décimo Cuarto salario También rescate de la empresa A corto plazo Y el cumplimiento De el trece contrato colectivo También se informó ahí A los delegados del sindicato de Ondutel Que el día de ayer Se reunieron con la ministra de finanzas La ministra de finanzas También es la presidenta De la junta directiva De Ondutel Y ahí se plantearon Todos estos problemas La ministra de finanzas Se comprometió A resolver La situación Que pasa En Ondutel Y además El próximo miércoles Habrá reunión De junta directiva Donde se discutirán Estos puntos Y si no se llegan a acuerdo Se van a las calles El sindicato De Ondutel Donde se llegan a las calles